¿Se acerca el invierno y nos hablan de mayores riesgos a la salud? Por eso he decidido hacer este video esperando ayudar a disipar algunas dudas. Hablando de gripa, influenza y COVID-19, responderé las siguientes preguntas. ¿Aumenta el riesgo de enfermar en invierno? Respecto al COVID-19, ¿por qué la letalidad es mayor en hombres que en mujeres? ¿Funciona el Remdesivir? ¿Qué sabemos de la inmunidad en aquellos que ya se han enfermado? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. A pesar de la creencia popular de que el frío no se enferma, para enfermarte de gripa o influenza, debes estar en contacto con algún patógeno, como ya te lo comentamos en este otro video. El rinovirus, que es uno de los principales virus que provoca la gripa, se replica mejor en temperaturas menores, como las que a veces encontramos en la nariz, que se nos enfría más en invierno que el resto del cuerpo. La contraparte de esta idea es que, de acuerdo a un estudio, las células del sistema inmunológico inician una defensa más robusta en los pulmones, donde hay mayor temperatura que en nuestra nariz. Potencialmente, hay otros factores que afectan al sistema inmunológico, como los cambios drásticos de temperatura o la falta de vitamina D. La vitamina D, como te platiqué en este otro video, se relaciona con la exposición solar y en invierno los días duran menos horas. Esto es particularmente notorio en los países más alejados del Ecuador y entre las personas que no salimos para nada a la calle desde hace meses porque pandemia. Hay otros factores que se consideran relevantes en los estudios que analizan la estacionalidad de estas enfermedades. El primero es el tiempo en interiores. Se ha identificado que en Estados Unidos la gente pasa entre una y dos horas más en interiores durante el invierno. Es posible que este pequeño aumento sea suficiente para disparar las cifras de contagio. De igual manera, se ha analizado la relación entre contagios entre menores y, como era de esperarse, se encuentra que cuando los niños están de vacaciones y por lo tanto no conviven con otros niños potencialmente enfermos, las tasas de contagio disminuyen y, como hemos aprendido en estos meses, la movilidad de la gente lleva consigo mayores contagios. Finalmente, el último elemento relevante es la humedad relativa en el aire. En condiciones de mayor humedad, los virus tienen menor tiempo viable de contagio. En interiores secos por el frío invernal, la posibilidad que tienen los virus de contagiar es mayor. Esto también se ha analizado en el caso del SARS-CoV-2. Un grupo de investigación y simulado computacional en el Instituto de Investigación de Ciencias Naturales, RIKEN, han encontrado que la cantidad de partículas en forma de aerosol es el doble cuando la humedad relativa está por debajo del 30% que cuando está por encima del 60%, por lo que en situaciones donde el clima no permite la ventilación externa pudiera hacer al menos un poco de ayuda tener un humedificador. Su estudio también muestra que es más efectivo usar mascarillas que caretas y que en una mesa donde la gente puede estar platicando, el riesgo es mayor cuando estás sentado justo a un lado de una persona infectada que cuando estás de frente a esta. Y hablando de mascarillas, aunque ya te he hablado mucho de este tema y en videos previos inclusive te compartí otros videos sobre cómo usarlas correctamente y hasta cómo hacer tus propias mascarillas, quiero platicarte un ejemplo documentado de su eficacia. En marzo, una mujer vietnamita abordó un avión en Londres y 10 horas de vuelo después había contagiado a 15 pasajeros que compartieron business class con ella. En abril, las aerolíneas cambiaron la estrategia pidiendo de manera obligatoria el uso de la mascarilla. Y por ejemplo, en Hong Kong, donde se hace un análisis exhaustivo a la gente que llega a su país, tienen datos muy interesantes. Tú llegas a Hong Kong, te hacen un PCR y te mandan a aislar en un cuarto individual por dos semanas. Después te vuelven a hacer un PCR para saber si puedes andar libre por la vida sin riesgo de contagiar. Así que tienen vasta información sobre la gente que llega y cómo se comporta en términos de contagio potencial durante su vuelo. La aerolínea más rigurosa con el tema de la mascarilla es Emiratos, que le exige la mascarilla a todos. Tripulación, pasajeros, a todo el mundo, en todo el vuelo. El doctor David O. Friedman, de la Universidad de Alabama en Birmingham, hizo un análisis de los datos de vuelos de Emiratos de Dubai a Hong Kong entre el 16 de junio y el 5 de julio. En este periodo, Emiratos tuvo 5 vuelos, en los cuales cada uno fue abordado por 7 o más pasajeros infectados. En total son 58 pasajeros en vuelos de 8 horas que estaban infectados al llegar a Hong Kong. Resulta que nadie que haya viajado en esos mismos vuelos. Ninguno de los otros entre 1500 y 2000 pasajeros se contagió. Esto se reportó en el Journal of Travel Medicine. En otro vuelo en el que iban 27 pasajeros contagiados compartiendo un vuelo de 8 horas, solo parece haber ocurrido 2 contagios. Sin el uso de las mascarillas, esta historia sería completamente distinta. De hecho, hasta donde sé, todos los eventos de contagios significativos que ocurrieron en vuelos sucedieron al inicio de la pandemia cuando todavía no se había tomado esta medida precautoria en serio. Así de importante es la mascarilla. Así que si tienes que volar, o para el caso convivir con gente, compra una mascarilla N95 o lo mejor que encuentres disponible. Evita tocarte la cara. No te pongas a platicar con la gente, porque al hablar se emiten 10 veces más gotas y aerosoles que cuando estamos callados y limpia los espacios en los que tengas que encontrarte y tocar con una toallita sanitizante, sobre todo si luego te da la manía de ganarte la cara. Por supuesto, el tema de tomar distancia con otras personas es importante y es un problema en los aviones, porque al aterrizar, aunque siempre nos dicen que no nos levantemos, que permitas a la gente que baje de manera ordenada… no sé si los asiáticos son más ordenados en eso que de este lado del mundo, pero acá todo el mundo quiere bajar primero y se amontonan en el pasillo… y bueno… tú no lo hagas. En ninguna fila, en ningún lugar. Siendo más terrenales, mucha gente requiere moverse dentro de la ciudad en transporte público. Y en el transporte público, al menos en mi ciudad, es imposible mantener la distancia. Todo el mundo está pegado uno con otro respirando encima del otro, así que usa la mascarilla y si te es posible, sustituye el uso del transporte público por la bicicleta. En este otro video yo ya te había platicado que en realidad en términos de contaminación, la bicicleta era nuestra mejor alternativa, aún sobre el hecho de ser peatón para desplazarte de un punto A a un punto B. En este caso en particular nos permite encontrarnos en espacios abiertos y con distancia hacia las otras personas. ¿Por qué la letalidad es mayor en hombres que en mujeres en el tema de COVID-19? Recordarás que en mis primeros videos sobre este tema te platiqué que, de acuerdo a los datos en China, se mostraba esta característica y este patrón se ha repetido en todo el mundo. ¿Por qué? Resulta que en general las mujeres tienen sistemas inmunológicos más fuertes gracias a las hormonas sexuales y el hecho de que alrededor de 60 genes en el cromosoma X están relacionados con las funciones inmunológicas. Por lo tanto, las personas con 2 cromosomas X se benefician de esto. Por otro lado, se han analizado a los distintos actores del sistema inmunológico. Hay células T, células B, neutrófilos, citoquinas, quemoquinas… el asunto es que se ha encontrado que uno de los más importantes son las células T. Las células T identifican las células infectadas y las eliminan. Se les ha comparado con el director de orquesta del sistema inmunológico. ¿Y qué hay con las células T? Pues resulta que aunque es natural que el sistema inmunológico vaya perdiendo efectividad con el tiempo, en las mujeres esto sucede de manera gradual, con la edad, mientras que con los hombres llegan a un punto de caída estrepitosa en el conteo de estas células. De acuerdo al trabajo del Dr. Akiko Iwasaki de la Universidad de Yale, la respuesta inmunológica asociada a las células T en hombres de 30 a 40 años es equivalente en promedio a la de las mujeres de… 90 años. Otro problema identificado por la Dra. Nicole Lieberman de la Universidad de Washington es que cuando las células del cuerpo identifican un virus deben, por así decirlo, sonar una alarma a través del RNA. Esto debe liberar interferones que funcionan interfiriendo la habilidad de reproducirse del virus. Esto mientras llegan otras células inmunológicas que pueden destruir a los patógenos. El problema es que al parecer en poblaciones masculinas esta alarma puede desactivarse demasiado pronto, antes de que lleguen las células que pueden destruir a los patógenos. Entonces los patógenos ganan mucho más tiempo para infectar con mayor severidad al paciente. Y para acabar de agravar el asunto, de acuerdo a un artículo publicado en la revista Science en septiembre, hay casos de autosabotaje del sistema inmunológico en presencia de SARS-CoV-2, donde algunas células B del sistema inmunológico atacan a otras células del sistema inmunológico. De acuerdo a los datos en ese estudio, esto afectó 4.8 veces más hombres que mujeres de los que desarrollaron COVID-19 grave con neumonía. Por otro lado, si bien la tasa de letalidad es menor en mujeres que en hombres, hay otro aspecto feo de esta enfermedad. Como quizás habrás escuchado, hay personas que desarrollan síntomas crónicos debilitantes. Muchos de los pacientes afectados con estos síntomas crónicos son jóvenes y la gran mayoría mujeres. Finalmente, hace apenas unos días se publicó un análisis del comportamiento humano que tomaba como referencia el género de las personas. En resumen, las mujeres tienden a seguir con mejor apego las recomendaciones de expertos en salud. Cuidan más su cubrebocas, la higiene y la distancia social que los hombres. Esto último debería poderse remediar más fácil que todo lo demás. Hay que cuidarnos. ¿El Remdesivir funciona contra el COVID-19? Hay todavía un debate entre si reduce o no el tiempo de la enfermedad, pero donde no hay debate es en el hecho de que no reduce la letalidad de la enfermedad. ¿Puedes enfermar dos veces de COVID-19? Sí y de hecho yo conozco personas que enfermaron en abril y otra vez ya están enfermas. ¿Cuánto tiempo duras inmune? La respuesta corta es… no tenemos completa certeza aún. La respuesta larga es… hay distintos factores involucrados en que enfermes con síntomas leves regulares o fuertes. Algunos, como ya te comenté, están relacionados con qué tan bien o mal responde nuestro propio sistema inmunológico. También hay relación en cómo llegas a infectarte. Si estás usando cubrebocas y aún así te infectas, es probable que la carga viral recibida sea relativamente baja y al virus le tome suficiente tiempo replicarse de manera que tu sistema inmunológico alcance a responder favorablemente. Quizás entonces tu enfermedad no sea tan seria. Si por el contrario te infectas en un espacio cerrado, sin cubrebocas y tienes mucha exposición a una gran carga viral, es probable que llegues a tener un cuadro más severo. De acuerdo a un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, personas con un cuadro moderado producen anticuerpos del tipo IgG cuya presencia decae en el periodo de unos 3 meses. Afortunadamente, este no es el único tipo de anticuerpo del sistema inmunológico. La expectativa, que aún tiene que ser probada porque estamos hablando de ciencia, es que quede una memoria de la infección en las células B. Estas células no son detectables como las IgG porque solo responden cuando hay infección. Otra línea de defensa donde tenemos esperanza es en las células tipo T. De hecho, varias de las en desarrollo le están apostando a este tipo de células ya que al ser aplicadas hay un pico de liberación de células T como consecuencia de recibir una dosis relevante que provoca una respuesta fuerte del sistema inmunológico. Este mecanismo es el que hace este tratamiento útil y razonablemente duradero en muchas otras enfermedades. Si a pesar de todos los cuidados, tú o algún familiar tuyo enferma, ¿qué tipo de tratamiento es esperable que reciba? De acuerdo a este video del Dr. Macías, en cuadros leves en que no hay falta de aire, una oxigenación arriba de 92 y menos de 20 respiraciones por minuto en adultos, analgésicos y vitamina D3. Es muy útil considerar comprar tu propio oxímetro. Si la oxigenación baja de 92 se requiere ir a urgencias aunque la persona no diga que se siente mal. Las personas a las que se les suministra oxígeno es a las que bajan de este tipo de oxigenación y en general se benefician de recibir algún tipo de corticoide. Así que ya sabes, cuídate mucho usando cubrebocas, no asistas a reuniones, no vayas a lugares donde se come o se bebe porque eso obviamente implica dejar de usar el cubrebocas, mantén la distancia y las recomendaciones de higiene que ya te sabes de memoria. Cualquier otro evento social puede esperar. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video y además incluyo una guía respecto al tema de la infección de influenza COVID-19. Publico regularmente los domingos, visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.